Presidente, es muy triste el espectáculo que ha venido a dar acá el expresidente y senador Álvaro Uribe y el irrespeto a este Congreso y a esta Comisión, señor Presidente. Uno no puede venir acá impunemente. Primero, a distraer a la opinión pública, a levantar cortinas de humo para no contestar señalamientos muy graves y muy justificados que se han hecho hoy sobre el cual el gobierno no se va a pronunciar. Son señalamientos que tendrá que dilucidar la justicia colombiana, justicia la cual por lo demás ya el expresidente y senador no se acostumbró a delegitimar totalmente y a cuestionar totalmente. Pero esto que ha sucedido al final del debate, de pararse impunemente para eludir las acusaciones de este debate, es la estrategia que utilizó durante los ocho años de gobierno. Siempre la estrategia de no responder, ningún señalamiento, ningún ataque y salir con infamias, con calumnias, con refritos, a enlodar a todo el mundo para que todos el mundo queden lodados. El país conoce a Juan Manuel Santos, el presidente Uribe conoce a Juan Manuel Santos. Nadie en este país puede imaginarse al presidente Juan Manuel Santos recibiendo recursos del narcotráfico. Nadie en este país puede imaginarse al presidente Santos. Podrá haber cuestionamientos al proceso de paz, podrá haber cuestionamientos a actitudes políticas del presidente, a programas del gobierno nacional. Señor presidente, le estoy hablando a usted. Me parece, señor presidente, yo le exijo que como presidente de la Comisión Segunda, exija respeto a la figura del jefe del Estado, no se puede venir acá alegremente, como lo hicieron durante la campaña, que llevo una información a la Fiscalía, que me ilustro las botas en la Fiscalía, que llevo una información a la Procuraduría Secreta, que tengo unas hipótesis sobre lo que pudo haber sido la financiación del presidente Santos. No se puede venir a este debate. Venir, no escuchar al citante, salir, volver y convertir esto en un circo, en una estrategia que realmente afecta, es al Congreso de la República y a su Comisión Segunda. Yo pienso, señor presidente, que se debe exigir respeto a este Senado, a esta Comisión Segunda, por parte de un senador que es uno más de los 102 senadores, que no debe tener tratamiento privilegiado, que debe responder por sus actuaciones y que sobre todo, vuelvo e insisto, debe respetar este Congreso y a los colombianos y debe respetar especialmente la figura del jefe del Estado, más allá de que tenga contradicciones, lo digo en tono tranquilo, mesurado, no en la exaltación que vimos ahora, más allá de las diferencias que pueda tener el Centro Democrático o el senador Uribe con el presidente Santos, uno no puede venir acá impunemente a no responder durante hora y pico, levantar cortinas de humo y al final dejar un manto de duda en el país y en el Congreso sobre la figura del presidente Santos que no está en cuestión en este debate. Ya se había intentado en un debate sobre las supuestas fraudes y la manipulación de las elecciones que no le resultó bien al Centro Democrático y vuelven e insisten con las mismas infamias sin ningún sustento, señor presidente. Yo sí expreso de manera categórica el rechazo a esta actitud y la exigencia a esta comisión y al Congreso de un respeto por la figura del jefe del Estado. Y, como lo dije hace unas horas, el gobierno, como lo expresé en la respuesta al cuestionario, no participa en este debate, no tiene posición en este debate, viene citado como en nuestra obligación legal con el ministro de Justicia a escuchar este debate. Hicimos una exposición de menos de cinco minutos cada uno de los ministros sobre cómo vemos el proceso de justicia y paz, de justicia transicional, sin emitir ningún juicio de valor sobre el contenido de este debate. Vamos a mantener esa misma actitud, pero no podía dejar que avance el debate sin exigir ese respeto por parte de esta comisión y del senador Uribe a la figura del jefe del Estado con una acusación caricaturesca, con una acusación sin ningún sustento y con una acusación que desafía la más elemental lógica para todo el pueblo colombiano que conoce lo que ha sido la trayectoria pulcra, intachable, transparente a lo largo de su vida pública del señor presidente Juan Manuel Santos. Vuelvo y digo más allá de que el presidente genere opiniones positivas y negativas en este país frente a sus políticas, como sucede con todos los jefes de Estado. Muchas gracias, señor presidente.